Avon es belleza e innovación. Observamos las tendencias y los cambios culturales en todo el mundo para asegurarnos de que nuestros productos sean líderes en el mercado. Aprovechamos el conocimiento y la experiencia científica para crear las marcas Avon, Color Trend y Anew. Conoce lo mejor de cada una y aprende a asesorar a tus clientes como toda una consultora de belleza exitosa. Avon. Soy la marca de maquillaje que tiene labiales llenos de color para crear impacto en tus palabras. Que te ayuda a tener una mirada perfecta para enfrentar el mundo. Que te ayuda a crear tu mejor versión. Soy glamour, seguridad e inspiración. Soy ideal para los amantes de lo real. Para quienes se atreven a resaltar su belleza natural y auténtica. En el maquillaje Avon podrás encontrar productos para darle luminosidad al rostro de acuerdo con las necesidades de tus clientes. Para lograr una mirada de impacto. Y para unos labios perfectos y llenos de color. Color Trend. Soy explosión de color, libertad y reverencia, espontaneidad y pura alegría. Soy la marca de maquillaje más divertida de Avon. Conmigo, el color es el gran protagonista. Ofrezco nuevos conceptos con tonos únicos que invitan a experimentar. Además, soy ideal para los entusiastas del maquillaje, los que les gusta combinar texturas, tonos y acabados y los que aman estar siempre explorando. En el maquillaje Color Trend también podrás encontrar productos para el rostro. Elegir el color favorito para tus ojos. Y darle vida a tus labios. Toda una gama de opciones para probar y recomendar. Soy la marca de maquillaje respaldada por los mejores desarrollos tecnológicos. Me enfoco en el cuidado anti-edad, ideal para personas que les interesa cuidar al máximo su piel. De la marca Anew podrás encontrar el polvo compacto transformador que cuida la piel, haciéndola lucir más fresca, uniforme y radiante. Proporciona un acabado suave, disminuye la apariencia de líneas de expresión y arrugas y ayuda a unificar el tono de la piel disimulando los poros. Recuerda, tres marcas con soluciones para cada necesidad y dirigidas a públicos específicos. La marca con productos de maquillaje para toda mujer, con una gran cantidad de productos de alta calidad y a precios accesibles. El maquillaje de calidad más asequible, lleno de color y diversión. Ingredientes avanzados, científicos e innovadores vinculados al rostro. Comienza ya mismo a indagar las necesidades de tus clientes y a recomendar los productos ideales para ellos. Tienes todo para ser una consultora de belleza exitosa.